Que bonito por acá, felicitar a toda la gente original aquí en la pista, así que lo bailamos Lo bailamos, el puro estilo de la grande de Guayquil Joe Hola que va a ser Luis Medina, original como siempre mi pana Vamos a lo bonito, vamos a gozar algo bonito de nuestra producción número 12 Para disfrutar de esto dice, Tony Ortiz, original como siempre Así, básalo Y yo soy el judio de la orquesta, la formula, la original Todos me pidieron porque yo te quiero mucho Todos me pidieron porque te quieren tener Todos me pidieron porque yo te quiero mucho Todos me pidieron porque te quieren tener Pero no saben, pero no saben Que tú naciste nada más para mi ser Pero no saben, pero no saben Que tú naciste nada más para mi ser Todo amor, todo amor Nuestro juramento se pidió por fe Todo amor, todo amor Y de la entrada para mi siempre serás Todo amor, todo amor Y nuestro juramento se pidió por fe Todo amor, todo amor Y de la entrada para mi siempre serás Porque siempre serás Porque siempre serás Que siempre serás Que siempre serás Lo sabías Amantecido de tu mirada coqueta De tu boquita, de tu pelo y de tu ser Envejecido de tu cuerpo bien formado Enamorado de tus ojos viviré Enamorado, enamorado Enamorado de tus ojos viviré Y de la entrada para mi siempre serás Todo amor, todo amor Nuestro juramento se pidió por fe Todo amor, todo amor Y de la entrada para mi siempre serás Todo amor, todo amor Y nuestro juramento se pidió por fe Todo amor, todo amor Y de la entrada para mi siempre serás Amantecido de tu mirada coqueta De tu boquita, de tu pelo y de tu ser Envejecido de tu cuerpo bien formado Enamorado de tus ojos viviré Enamorado, enamorado Enamorado de tus ojos viviré Y de la entrada para mi siempre serás Todo amor, todo amor Y nuestro juramento se pidió por fe Todo amor, todo amor Y de la entrada para mi siempre serás Todo amor, todo amor Y nuestro juramento se pidió por fe Todo amor, todo amor Y la grana para mí siempre será ¿De quién? La fórmula La original ¡Eh! 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 ¡Ayuda! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, venando, síguelo, venando!